La montaña también. La mini-piscina. La mini-piscina, claro. Y ahora salimos por aquí mismo, por eso podemos salir de la caja. Es muy agradable esto. Aquí hay otra terraza, ¿eh? Ah, es un otro. Aquí hay otra. Vaya, yo creo que te ponen a tomar solo en pelota aquí, ¿no? Sí, está bien. Este es difícil. ¿Cuántos se vendieron desde la locomotora? Pues creo que este está en 720. Hay un entorno. Muy bien. Gracias. Gracias.